Nos hemos documentado y ahora estaríamos en lo que es el foro romano, es la actual plaza de la alfalfa, que ocuparía una parte del foro, no todo, sería mucho más grande de lo que es esta plaza. Y además aquí confluyen el cardo y el de Cumanos, el cardo por aquí, el de Cumanos por allá. Ahora estamos en la calle Corral del Rey, que más o menos sigue el trazado del cardo máximo de la antigua ciudad romana. Y digo más o menos porque el cardo sería una calle recta y esta calle no es recta, pero más o menos sigue. Así que vamos a seguir porque vamos a ver ahora algo más, las cosas algo romano. Gracias por ver el video. 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 Nos despedimos de Sevilla con el logo del ayuntamiento. Se trata de un acrónimo interpretado como No Madeja No, es decir, No me ha dejado, en referencia a la fidelidad de la ciudad a Alfonso X el Sabio durante el pulso con su hijo Sancho. No te dejamos, Sevilla.